Aroba Aroba Tinha água com gás? Tinha água com gás? Tinha água com gás? Tinha água com gás? que mentira fiz ojo de manhã, ojo de manhã teve para que eu fiz ojo de manhã, tem culpa que dorme até meio dia dorme até meio dia, vim a amar, vai chupar um picolé, vai chupar um picolé vai chupar um picolé saiu hoje, foi compar picolé né, foi compar picolé de boa está bem, estamos indo, a barriga para frente, as costas para trás eu quero o bolo, acabou o bolo, não tem nem mais bolo eu nem sei se é um bolo, até esse dia tinha bolo, agora não sei tinha dois bolo, um pequenininho e um branão estava gostoso, estava gostoso estava bom não, não sobrou, não sobrou na verdade eu acho que tem bolo, está congelado tinha muito bolo, muito bolo, tinha muito bolo tem que congelar um pouco vai fazer amanhã na parte da tarde, sim, vou e a noite também só não sei o horário, na tarde não sei o horário só não sei o horário, não me pergunto o horário, depende do jeito que vai acordar porque amanhã minha tia de Botucatu vai vir para cá, aí vamos fazer o almoço na casa da minha tia eu vou lá matar a cidade, mas mais tarde eu vou... não, mas eu vou avisar nos grupos eu aviso no zap zap, é só ficar olhando nos zaps vai ter a noite também, a noite vai ter também a noite vai ter mas eu aviso no zap botecão, exatamente, mas é o botecão 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 y de la sofría exactamente me dico preferiado feriado segunda feia tenemos todas en chacau y a más jesús de genéseo o mal jesus de genéseo y jesús de genéseo Para llamar el urubu de louro, mi louro, ven aquí mi louro. Porque ahí está perdido, está perdido, no había perdido. Este ahí está perdido, este se puede recomendar que este está perdido. Este ya está hablado, ya. Só fica bêbado, Sfagar, está bêbado. ¿Va a casar? Ahora se pierde. Creo que es por eso que se queda bêbado. ¿Va a casar? Ahora está. ¿Va a casar? ¿Va a casar? ¿Va a casar? Decidió llamar el vira lata caramelo de louro. Exactamente. Chama el caramelo de vira lata. Só que no puede ser pint, porque este pint es un demonio. Los pintos, por Dios. Este pequeño y pequeño. Este es un demonio en la tierra. ¿Va a casar? ¿Va a casar? Sí, va a casar. Te pedimos y la patroa de casación. ¿Va a casar? No marcó la data. ¿Va a casar? No, sí. No, sí. No, sí. Vamos a casar en Brasil. ¿Vamos a Brasil? ¿Vamos a Bolsonaro con Bolsonaro? ¿Estamos bien? Vamos a dar un oí para Bolsonaro y vamos a casar juntos. Vamos a hacer excursión. la excursión de la belleza de mi hermano el pincher va a la brasa, esas pequeñas patas que salen para pegar fuego rápido el pincher va a pegar fuego rápido ok jugando furzinha, estamos jogando furzinha no matriz sport de 7, está no game pass voy a dar una mezcla, porque esta muy fácil aquí, voy a dar una dificultad aquí para ver como que fica para ver como que fica configurações assistentes, minhas sugeridas são de frase, eu quero sentar assistindo é normal é um padrão e agora não vai frear sozinha eu não vou frear sozinha, estava freando sozinha, não sei porque que freava sozinha vamos que dê ajuda eu comecei a jogar o lucktail e não é que estou gostando do jogo, eu joguei legal, eu vou fazer uma live dele estou programando para fazer uma live dele vou jogar o new lucktail eu tenho que terminar as DLC do primeiro e depois jogar o novo beleza irmão beleza irmão beleza irmão está funcionando o bot está funcionando o bot ou não eu acho que não eu acho que no primeiro não tem essa de não tomar dano eu acho que fizeram essa só no new pelo que eu me lembro nesse do no primeiro lá no primeiro não tem isso faz tempo que eu joguei né faz tempo que eu joguei manda alguma coisa aí manda alguma coisa aí fala aí então manda alguma coisa errou oi a a a h a 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 y w d h i u v j n x j c n c b h v j v f b u i v ahora está bueno, ahora se les gustar deixa eu ver, deixa eu fazer un test o bs de manhã deu problema era para mim ter aberto a lab bem cedo o bs deu problema de ficar configurar ele desde o inicio de novo vocês acreditam acho que ele ficou de raiva de mim nossa ficou uns dias sem fazer live agora vou ficar com raiva de você mas eu tive que arrumar tudo configurar tudo eu fiquei quase uma hora configurando essa bs ele não estava reconhecendo a placa de captura, a webcam não estava reconhecendo beleza irmão passei reto aqui, beleza irmão e ai o eriscopo está vendo? não pode ficar ali, mas é culpa do professor da faculdade xingai o professor da faculdade é muito fora do sem noção ele chega e fala eu sei que o momento é ruim para todos eu sei a dificuldade que todos estão tendo mas toma aqui 30 tarefas para você fazer se o negócio está ruim não dá 30 tarefas para fazer sabe que está ruim facilita ah para ser reto a conquista de largar em vídeo o que é isso ai nem vai sair nem vai sair onde é que eu vou achar 23 negros para correr com isso no online lá aula da conversa de conversar o assunto é o 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 el campeonato a las 3 de mx es una chance el problema es ganar, hay unos viciados que es el problema, hay unos viciados hay unos viciados como los de fórmula 1 los caras eran muy viciados los caras eran muy viciados el campeonato de mx es zueira el nego no corre a serio la hora que el botar valiendo un premio creo que los caras van a comenzar ¿Para de jugar forza con el pessoal? no, nunca joguei con el pessoal ¿Cómo voy a parar? hoy es el día de juego de corrida es exactamente de juego de corrida el campeonato voy a pañar para combinar y si no acaba la si no acaba la hay unos viciados Yo no tomo la profesión, yo no tomo la profesión. ¡Nosso! Nunca acerté el freio. No era la fuerza que la gente estaba jugando, no sé. ¿Quién estaba jugando? ¿Quién defiende la gente? ¿Quién estaba jugando? Creo que da para usar la carta en el 6. No el 6 tiene la carta. Es el lanterna. Es el lanterna. No era la Fórmula 1. No sé si va a pasar. Y hoy a noche no voy a poder jugar mucho. Porque vamos a hacer una janta. Vamos a hacer una comida diferente. Porque aquí va a tener sushi. Sushi... Aquelas cosas para... Vieira... Hoy a noche tengo que ir. No sé si voy a tener tiempo para jugar hoy a noche. E los funky a noche no ano. ¿O que a fondos son nadie? No sé. No sé lesques sinceramente, no sé porque no sé. No sé, a la décima. No sé. Esero deđec туда en los comentarios. no hay nadie para hacer las dos online no hay nadie para hacer no sé si voy a partir para otra cosa es necesario necesito encontrar estas cartas para combinar con los griegos en una sesión en la UTA exactamente, tiene que ser eso tiene que ser exactamente no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie pero yo tenía problemas con el Forza 5 yo estaba haciendo el yo perdí la licencia del Forza 5 porque una vez que sumió 50 juegos en mi cuenta de la Microsoft todos los juegos que fueron dados en la Gold sumieron de mi cuenta sumieron 50 juegos y el Forza Motorsport 5 estaba entre ellos el sumió yo no conseguí más jugar hice reclamación fiquei meses y meses discutiendo con la Microsoft y ellos querían un comprobante de que yo tinha comprado el juego yo dije, pero no es comprado fue dado en la Gold si, cuando se pega el juego en la Gold si no da un comprobante como que yo voy comprovar una cosa que no me da un comprobante si están pediendo una cosa que no me dieron y fico en esa briga yo comprovi que yo soy asinante de Live Gold ya tantos años yo era Gold yo era Gold yo peguei ah, puede haber compartido contas nunca había compartido contas nunca compartí contas yo era certinho con las cosas yo no trocaba de región no fazia cambiarra no comprava jogo en bug yo jugaba 360 bloqueado y sumió el juego de mi cuenta yo reclamé aquí reclamei en Procon yo hice un montón de cosas nunca resolveram nunca resolveram nunca resolveram ah, entonces voy a tomar el culo de ustedes Microsoft desbloqueei mi 360 comecei a jugar 360 desbloqueado el juego de otra región que es free trocava el juego de bug GTA San Andreas por 2 reais yo fui la y comprava todo que era bug yo hago ahora ahora hice unas 5 cuentas yo pegué Rewards también para pegar GIF ahora pau no cu da Microsoft es así que ya que se hicieron pau no cu conmigo pau no cu da Microsoft lavar estas tetas con piscuco encher mi saco dos sonos que yo voy a traer de ese piscuco el motorista es tenso pero el horario es más tranquilo el horario es más tranquilo el horario es mucho más tranquilo los que existen el horario es mucho más tranquilo eso es chato los Drifter los Drifter los Drifter es complicado los Drifter los Drifter el más extraño de historia es el nombre de bug yo vi una vez la gente yo vi una vez el pessoal comentando a propósito pau no cu de estado hihi pau no cu de estado está ok? ah foda-se a partir de ahora, ya que sumió el juego de mi cuenta, foda-se el cara quería intentar ser certísimo, quería las cosas que eran mis, que yo era sin ante el juego, yo tenía jugado, yo estaba en la mitad de un marlon briggs, jugando hard marlon briggs, pasando sufoco, de repente el negocio me sumió de mi cuenta, ah, pelo marlon briggs, yo quería mi marlon briggs, terminei el juego normal, tenía una conquista de terminar en hard, estaba en la mitad, ya comenzó mi marlon briggs, había un montón de juegos, la suerte que yo tenía jugado, en aquella época no había gamepad, entonces todo jugaba en la god, subía, jugaba, jugaba, fíjaba, usaba los jugadores que daba, las puntuaciones que daba, y alá, ya, ya era, ya, ya, ya. Y a única vez que tomei bando no solo, tirar unos juguines y dejar a shimui, que era principal, ya, 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 ya aproveito, ya, 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 ya. y en aquel bug de mortal combate esqueci de aproveitar também que era os residentes no menino era todos residentes que tem encher na loja por 50 contas não sei se era bug que fizeram lá eu não eu achei naquela hora eu devia ter comprado também não compra o único caso que eu não aproveitei de um burro e o do gta sanders eu peguei já jogou que ele decriu 2 no número e o gta sanders também que dói real tá e olha quem sabe vir ao vivo lá e quem sabe gira o vivo e isso que eu falo a empresa filho filho da puta mesmo não esquece filho da puta e isso é bom quando você puder fazer alguma coisa que você faz fazer tem que fazer deram milhões para mim né então tá sobrando pelos meus ¡Pero veras que es un book ¿Claro que es un book de 30 contas para una las millones de Minusia es el más esperto. Tienes que dar las palmas. ¡Suscríbete desde mixta! El salió por el micracheco y empezó a la otra vez. Acte de ingresas... han sido un poco de suerte. se ve que se fechou este está en cena voy a virar un ninja porque voy a ser un ninja da pesada voy a ser un ninja da pesada voy a ser un ninja comprei un ninja de windows mobile me emulo no sistema no consegui o estorno iiiiish 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 iiiish iiiiish e se me tiro no escuro iiiiish iiiiish e morreu e morreu eu fiz esses Minecraft eu só fiz as versões muito simples do IOS do PC da Xbox Voy a correr detrás del resto, si vim veis. Android es fácil de hacer, solo con un celular Android. Aquí es todo iOS. Ahora que comprar un Xiaomi Xiaomi, voy a hacer Android. Yo hice Android, Windows 10, Kindle, iOS e Android. Kindle también. Dice que Kindle tiene como emular, ¿no? No sé cómo. Yo veo el chat y salgo de la pista. No tengo saco, estoy zoando. Y ahí, Jovem Girls. Salve, salve. Oh, Luis. Fala mal de él. No sé cómo estaba hablando de él. Beleza, hermano. Elisa. Beleza, hermano. Luis. Aquí no conoce, ¿lo conoce? Sí, no está hablando de un porno. ¿Lo conoce? Yo soy chino, oi. Y yo soy chino. Dice. Mira, yo soy chino, el filho. ¿Vamos a hacer la pista? ¿Vamos a hacer nuestro sushi? Luis, Eresco, yo, no sé si a cara es cremista, o Fernando es cremista, o Fernando es cremista, o Fernando es cremista, a cara no sé. Yo quiero ser VIP, es que los VIP o Capitán Marcos, VIP es así, es solo para quien ya me ovió nu, es solo para quien ya me ovió nu, de frente o de costa, tanto pasa. O VIP es solo para quien ya me ovió. ¡Vamos a dormir! Aquí es el bonde de los cremistas, los bondes que no pierden en Grenal, ¿eh? ¡Vamos a la madrugada de madrugada! ¡Vamos a la madrugada de 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 la madrugada! ¡Vamos a la madrugada de 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 la madr Dios mío, ¿no hay un fan de Alessandro en el chat? Solo fue el choco. Solo fue el choco. Fui goleado con el momento. Fui goleado con el momento. Perdió mi choco. Perdió mi choco. Perdió mi choco. No conseguimos ganar el crimen. Me pula de la barca. 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 P--"20x." Ah, 20x. ¿Vocí vea? O 20x. Pulo de la barca. Me pula de la barca. Mi vida no acaba de la barca. O pessoal sabe que no jogou doze horas de dia. É só falar fino e é meio fresco. É sempre assim. ¡Segó el juego! ¡Segó el juego! Y 5 ¡Claro que se minta una vezización! ¿ столbio es Murilo? Noen a una salida donde abine a la la Noen al letra multinacional Eliminator E tende a conquista mais difícil É que você começar com o carro do nível 1 E ficar com ele até o final Dizem que é sorte Mas não sei E você tem que alterar o Bolt Está muito errado Essa vossa tem que alterar Casal que juega junto permanece junto e separa junto Casal que juega junto permanece junto Casal Cachiste, precisamente Ahora, ¿no? Porque antes de lucraron Antes de crear un juego, miremar que el Fernando Y no dejar que el que mant过 como la lifelong ¿V saya haciendo bueno? Está piano, me pegando O Carolese deыпado el juego ahora estoy haciendo nada, no estoy en el celular mira el chat y esqueci de frear yo no tengo el vision bajado yo travei la porcaria pero ¿ustedes crees que el celito? no, tienes que tener el celito pero si personalizó el control hizo rosita, personalizó, pintó ¿está el control del top? es el control del top hay que hablar de esas patas esos gripes de patas yo compré en Mercado Livre una vez voy a comentar yo compré 20 patas por 2 o 3 hace mucho tiempo, unos 4 años yo compré para uno los gripes de patas tiene patas blanca, vermelha, azul, verde tiene varias cosas rosa, rojo pimp mi control pimp mi control mira el twitter de carol para ver el control blanco con rosa es muy bonito hay unos gripes de poner también en analógico que hay de caveira con rosa en el control con rosa por eso que es muy bonito el juego del que quieras, manda a hacer este informe yo hago un consuelo personalizado unico 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 ah, voy a cortar un poquitito la cosa me llamo de Rubin Barringao Rubin Barringao voy a aproveitar que está todo mundo ahí es bizarro que amanhã hay boteco de Jackal amanhã 8 horas de noche beleza están todos convidados la música de gusto de gusto suco de cerveza hay un churrasco picanha picanha voy a pasar a vivo una picanha hay una serie de Porsche que hay hay unos 6 hay unas corridas las endurances de 6 hay una que tengo casi 4 horas hay una que corría de 88 voltas hay una que corría de 88 voltas si no me acuerdo o o o o o o Si es importante, dale palma Estaré aquí, mi amigo Quiero ver sus habilidades Voy a hacer estilo paulista ¿Tiene granos en fin de semana? Ya tenemos en fin de semana No, en fin de semana En fin de semana hay en Grêmio Santos No Inter, no sé ni si No sé de ganar Grêmio Santos Está sem graça Tengo que jugar con un time mejor Grêmio no tiene más gracia Está sem graça ¿Tú vieron el choco? ¿Cómo se vieron el choco? ¿Tú vieron el choco? ¿Pasé reto de nuevo aquí? ¿Pasé reto de nuevo aquí? ¿No acertó, mi amigo? Las tres veces que vine en esa curva ¿Para las tres veces que vine en esa curva? ¿Pasíoии, por ahí con 3 horas de precedencia? Isle ¿ красaste ferme? ¿ interesting es que yo vi las tres veces en esa curva ¿ Thompson de nuevo aquí? jarrón play, solo en Forza 7, solo una brincadita, una brincadita, yo quería estar jugando en verdad, era el criptón de la masa, el cripto serpiente king sonista, exactamente sonista, jarrón sonista, sonista y me voy a demostrar. Tengo el build de la. Tengo el build. ¡Suscríbete al canal! 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 Fernando, escucha lo que a Karol está diciendo, foco en el almuerzo, foco, foco, porque ella está con fome, está con fome, cacete. ¿No es? Ah, está, entonces, debe ser una saga diferente. ¿A saga de Rey? No sé, yo no conozco Star Wars, pero si es una saga diferente, porque estos Star Wars que yo joguei, repetirán las fases, yo joguei el 1, que es completo de la saga, él tiene la saga toda, y yo joguei la, y fui jugar el 2, y la mitad de las fases es igual a la primera. El ruim del 2 es que tienes que pasar las fases sin morrer, tienes una conquista para cada fase, tienes que terminar la fase sin morrer, tienes unas fases de las... si pones la Invincibilidad y vas de buena, pero las fases de Navinha, no tienes la Invincibilidad, tienes que ir tomando cuidado y es chato, porque no caso es malo. ¿Saió ano pasado el último filme? No... no lo que no entiendo. ¿Concuna historia con historia? Es todo igual eso. Yo también pensaba que era todo igual, pero después de que yo asistí a Big Bang Theory, yo vi que es diferente, yo percebo que son cosas diferentes. No es fácil ser esposa de gamer, ¿viu? Ficar 4 horas jogando con Fernando, ¿eh? Agradece que está jugando, a miña mal joga un Lego conmigo, de vez en cuando. Nos fuimos jugar el Overcooked y casi se paró, entonces ya dejamos el Overcooked de nuevo. Agradece que juega la División, a miña solo juega un Lego de vez en cuando, y el Overcooked la jugó y navegó. Tiene que empezar a postar a quien hace el almuerzo, Fernando. Ella perdió para que hace el almuerzo. Perdió lavar a louca. Quien tuvo más skill, no más no hace nada. Tiene que empezar a postar estas cosas. Passe reto de nuevo. Fui leer el chat para ser reto de nuevo. Tiene que llegar a 400 seguidores hoy. Hubos esc當然es algunas, recientemente otras cosas que más de remained en la lugar. Tiene que llegar a 400, pero saben que Errán trabajar esas nuevas. Pero en cuantoguen. mmita no 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 23 y 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 el y 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 Es lo que hay que comprarse dosos en Balneário Cambori vio. Deve ser para después de los barcos yates, por los que pasamos al lado, los yates estaban estacionados en la barra. Aún después de los fútiles fue creado en el interior. El que es rico. ¡Se f***! ¿Por qué no vamos a otras praias? O vamos a ir a Penha, en Beto Carreiro. Beto Carreiro... ¿Están bíbales? Siempre, Oresco. Siempre, oresco. Porra, tengo que juntar 2 millones de pechinhas. ¿Por qué? ¿Por qué quieres juntar 2 millones de pechinhas? ¿Por qué? No sé por qué quieres juntar 2 millones de pechinhas. No sé por qué es eso. Imagina si fueran nudes. Espera, ¿cómo es la sonoplastia del chicote? Ah, ya fue, ya fue. Perdió. Perdió, Danilo. Curitiba, la ciudad donde la prefeitura hace una campana de socialización con el nombre de su vecino. ¿Por qué? No es verdad. Los vecinos no danos ni los vecinos. ¿Por qué ha pasado? What an, cabra. Curitiba no se encuentro con el nombre de nadie. No me dejé. 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 É real esto. ¿No es tu? ¿Es verdad que pusieron mi temporada? ¿Por qué? No me dejé. Levantaron la pieza a serio. El problema es pegar otro elevador. El otro elevador y no hablar nada. De vez a poco no hablar de temperatura. Pero en Curitiba... Es la cultura. 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 El Carioca es más sorprendido. ¿Cómo está? No se conoce el lugar. ¿Cómo está? X. ¿Cómo está? Escupera el en contra de la zona. El Carioca. El Carioca. El Carioca. El Carioca. Ese escupera el ! El Carioca. El Carioca. El Carioca. El Carioca. El Carioca. No me amasó. No me amasó. ¿Vas a gustar de puta grasa, Diego? No tanto como tú, pero... No tanto como tú. En Monta Grossa, hay una ciudadana que se llama Buraco de Padre. No me preguntar qué es Buraco de Padre. No me pregunto qué es Buraco de Padre. Pero la ciudadana de Monta Grossa es Buraco de Padre. Todo el mundo se va a ver el Buraco de Padre. Sí, sí. Hay una familia de Muarama. Muarama tiene muchas colonias gaúchas. Colorado, Green, etc. Hay una familia de Cascavel. No voy a hablar de Sogra. Ahora hablamos otra cosa. Otá. ¿Qué está hablando? Carolina Dutra. Gracias por seguir Tchaniel. Seja bien vindo. Vamos a ver. A Carol quiere hablar sobre Sogra. Pelo amor de Dios. En esta HUMAN. Ya llegamos a 400 seguidores de Carolina. Ya quedamos a 400 seguidores de Carolina. Ya quedamos a 400 seguidores de Carolina. Ya quedamos a 400 seguidores. Ya volvamos a 399. La saga de Diego. Si vuelve a 400 de nuevo, yo pido música en Fantástico. La tercera vez a 400 seguidores, yo pido música en Fantástico. Filió el chat. Algún Curitibán salió. Exactamente. Algún Curitibán salió para comer vina. Ficou bravo. El Clínico de David. Basta. O que? 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 Vai júmero. Quero que? el dinero que está sobrando que el fernando el fernando las una carna para carlcar o fernando ¡Suscríbete al canal! 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 ahora es metal líquido ahora están rápiendo metal líquido mira que punto que llega metal líquido la próxima vez el parafuso es philips es un parafuso exclusivo es lo mejor tiene más voltas para hacer menos fuerza las cosas las cosas la entrada USB no entorno USB no entorno USB no entorno USB no entorno USB por eso no me meto estas cosas de hardware no entorno no entorno no entorno USB no entorno USB es como si estaba hablando de Wi-Fi no entorno USB 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 tanto budo y yo quería jugar para decir que era una mierda o cara ni jugó estaba hablando del juego es como el David yo quería un Halo más urbano él nunca jugó Halo nunca jugó Halo como es que yo quería un Halo más urbano si miras en el Gameratec no hay Halo es una fraude ¿Para qué sirve eso? para cargar el control? no sé si, para qué sirve no sé si, para qué sirve no sé si, no sé si no sé si, no sé si los analistas de mercado de sofá no sé si no sé si no sé si una vez uno una vez uno no sé qué un PS4 es mejor que un Xbox One Sex no sé qué no sé qué y o le daba y le daba no tengo PS4 solo jugué PS3 porra, mas como se está formando PS4 es mejor que este aqui, no tiene ni PS4 salve José, salve José, aleatório nosso amigo Lotus foi solto da cadeia, finalmente, hoje de manhã apareceu finalmente ele ganhou a liberdade provisória infelizmente vai ter que dormir na cadeia ainda, mas durante o dia ele está liberado o que mais gosta é a galera hypando o remaster, DLC com o preço full, mantendo a indústria é, querem manter a indústria, mas estão reclamando que subiu o preço lá, que era o Playstation e o Gamepad não fale mal de raio perto da Karol, de raio, de Halo não fale mal de Halo perto da Karol se Halo fosse bom, se chamava Gears of Horror, só para falar garras de Top 10 o Gamepad é uma bosta lenda não empresta ao Gamepad não empresta ao Gamepad não quero muito mais jogar um Lego do que jogar ao Gamepad não vale? Sí, los chicos solo están en Twitter diciendo que no jueguen, y no jueguen. Vamos pagar el mercado de los inscritos. Vamos pagar con platina en el mercado. No jueguen, no jueguen nada. Nunca jugué Heilo. Si Chico quiere jugar Heilo. Vamos jugar Heilo desde el primer partido. Vamos, vamos, hasta ahora no comenzamos. Estamos enrolando para comenzar. Nunca jugué Heilo. Después tomo un follow y no sabe por qué. Porra, no puedo hablar mal de Heilo. Se yo comenzar a hablar mal de Heilo, daqui a poco va a venir un verificadín. Va a venir un sonista y me da follow, ¿no? Debería ser cancelado. No tengo que hablar mal de Heilo. Si no, no puede. Y, mira, perdí el seguidor. No, está la misma cosa. Faló mal de Heilo, pero es un follow. Uh, 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 uh. Cancela a carne, Fernando. Só para necesestar o negócio. Cancela a carne. Tira a carne do fogo. Só para necesestar o negócio. Só para necesestar o negócio. Fazer um teste. Fazer um teste. Mas, hay unos Heilo que es bueno. Tipo, Heilo do banheiro. Se lescoa bien el agua, se lesca. Tiene que ir. Otro, tiene que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. No hay un hue. Tienes que ir. O derecho, tiene que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. a checa feliz ano novo a sacar os bagulho e aí não é legal por principalmente quando sobe os créditos do jogo exatamente e também não é para tanto né o reino é bom sabe tem tem uma parte do tudo dos meus filhos sabe quando você chega assim você chega assim a não vou ficar que você vai fechar sabe quando você clica aqui bota encerrar e desinstalar é ótimo e não sou sonista para falar de qualquer jogo eu não vou deixar de errado tem bom senso viu aí eu falo dela agora tem bom senso vai falar mal de mocha aqui eu vou falar mal de você não vou falar mal de você no twitter esse é o tal fã melhor de usuário é a nossa uma vez eu fiz uma live falando pegando essas pérolas que tinha lá da mil grau lá e cada uma as duas alegrias como está lá e quando desistar e eu com o rata lá que exato rata lá que é muito melhor que rio vou falar a verdade rata lá e que é muito melhor que rio e que estranha esse grande isso parece mais bonito é mais bonito né que só ultra hd nossa errei o mesmo o povo tem que aprender a aceitar que uma pessoa não gostar de algo não invalida o seu gosto exatamente exato e eu também não pode ser a pessoa que ele vim por o gosto dela por cima dos outros não você tem que fazer isso e que você tem que fazer isso aqui porque eu gosto você tem que fazer isso aqui e querer impor o gosto de cada um não você tem que gostar aqui onde você viu você não gostar disso aqui você tem que gostar de isso aqui é que nem eu sou nisso de leste a fãs como que você não gosta de leste a fãs também eu falei que o jogo é uma bosta e fala não você não gosta de leste a fãs e fala você tem que voltar para terminar aquela bosta lá que eu quase dormi jogando e vai no final daquela em quatro horas acho que eu fui mais da metade do jogo e voltar tem um truquezinho tem um truquezinho que naqueles aquele zumbi que para se passar por ele sem dar problema você só se abaixa e vai mirando se abaixa e vai mirando eles não te atacam nunca nossa o que eu fiz eles não te atacam nunca você se abaixa e vai mirando e vai indo e vai indo e eles não te atacam nunca é um segredinho lembrando que desvestemos exatamente o fernão tava aí no dia que eu dizia eu 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 desvendei o mistério do gold of war de usuário em live não lembro qual que é preciso ler de novo coisa mas acho a frase total aí que eu explico de novo a frase para vocês entenderem eu desvendei o mistério nem jesus agradou e também por gosto é mas xbox é exatamente eu vim dizer isso aí xbox é melhor chupa chupa respa nem jesus agradou todo mundo é porque o masterchef vai fazer isso é também não tá aí ó o jiquiti que não deixa mentir pior que eu até gostei do delasso fãs mas para mim não tinha que estar longe de ser essa cacacá então é um jogo ok 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 é tipo isso aqui e você que você que o cara era eu não joguei mas eu joguinho nesse pula só só vai pula de uma casa volta aqui em diálogo só bota madeirinha pula tá lá e você vai assim mato zumbizinho vai avanço vc tá com a sua cara é essa outra mas na rua só que eu joguei no político aí né comecei jogando politico é politivo e o público e como para que ele tem um vídeo não pode tirar uma boa es que no muñeca nada, por ejemplo, con el zumbi y todo el mismo y el truco de andar abajo mirando que el no te ataca, entonces no va a hacer ninguna diferencia en el juego lo tipo al si no me gustavo mi seré muy chato siempre jueguei algo que es algo pero solo a pensar cual es el comporte 2021 2021 el juego de piu 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 papum piu 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 papum piu 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 también hay vrum vrum ah, vrum 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 es vrum 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 yo quiero jugar el nuevo need for speed remaster hot pursuit remaster que quiero jugar joguei mucho en el playstation yo jugaba más que en el turismo desde que descubrí el need for speed yo comencé a jugar en el turismo el 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 me admiro de tener un lúmia, un lúmia, eso es lo que me admiro, tener un lúmia creo que es más difícil tener un lúmia que tener un juego es más fácil, creo que es un lúmia, creo que el doug, el doug new compró uno de esos Yo estoy jugando en 2.8 Estoy cansado de ver si ahora está Hay muchos juegos de Game of Thrones Además de Minecraft Hay muchos juegos Hay muchos juegos de 50G Hay muchos juegos de 50G Hay juegos para Cacilds Hay estos juegos que no sepan en la loja Hay que hacer una gambiarra por fuera Mal vez veo el Lasma Mandando la lista de juegos Para ponerlo por fuera A mi madre hace eso Mi madre es amada por los anguibirds Ella ya jugó todos los anguibirds Y todo era el nivel alto Voy a comprar un juego para que yo haga los anguibirds Para hacer gamerscore Y Exposed El equipo de Diego El equipo de Diego Él y la madre El equipo de Diego El equipo de Diego Ya no loja lo que me ayuda El equipo de Diego que los juegos nuevos que se hace atrás de esos antiguos bueno, depende de cada uno me mando mensaje próxima corrida calor, hei o colegio no congelador lo que quiere me mando la un colegio regresar que le hago acaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es verdad? ¿Estoy mentiendo? No estoy mentiendo. Fato venélico. 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 Fato venúmero. una hora y media no hace fuego no hay ningún kitut para ir beliscando está con sono menino apresa ayuda a la desculpa del sono ¿Ese gancho no puede colocar fuego? Esos ganchos Nutella de apartamento. Esos ganchos Nutella de apartamento. Nutellinha. Beleza, hermano. Beleza, hermano. Nutellinha. Deve estar usando aquelos álcool gel ainda. Nem álcool normal. Álcool gel, aquelas cuadradinhas. Sabe aqueles cuadradinhas? Aqueles cuadradinhos para pegar fogo. Então está usando aquelas pedras para pegar fogo. Não está usando. Faz 31 anos. 431, por favor. Ah, é longa, é longa. Você não jogou oval, hein? Tem oval de 200. Se eu não megano, na Porsche tem oval de 200. Acontece, eu olho o chat. Aqui eu passo reto também. Vou olhar o chat e vou responder vocês. Eu passo reto. Ainda bem que tem o retroceder, né? Ainda bem que tem o retroceder. Ele capricha demais, por isso demora melhor churrasco. Por que vocês acham que eu casei? Ele capricha demais, por isso demora melhor churrasco. Por que vocês acham que eu casei? Casou só por causa do churrasco? Chamou ele de feio, desinteressante e pobre. Foi só pelo churrasco que casou. Casou só pelo churrasco. Falaram isso em uma live, vocês ensinam. Foi só pelo churrasco que casou. E é com isso? E é com isso? Passou só pelo churrasco, velho. Pelo churrasco. Sabe o que o Fernando deve estar nessa hora? Deve estar tirando a gordura da picanha. Deve estar tirando a gordura da picanha para fazer. Porque ele não come gordura, né? Porque ele é um menino saudável. Beleza. Então ele deve estar tirando a gordura da picanha nesse momento. Daí ele está fazendo os coraçõezinhos. Ele está fazendo os coraçõezinhos de frango. Daí ele está tirando aquela parte de cima do coraçõezinho. Ali que tem a gordurinha e coisa. Então ele come só a parte de baixo. Então ele está tirando a parte de cima ali. Ele está fazendo um frango no molho de mostarda com algas. Então ele está tirando a pelezinha por causa da gordura. Porque a gordura vai para o coraçãozinho. Ele vai fazer um franguinho. Sem a pele. Com mostardas e algas de alcoachofa. Bem na telinha. Em vez de pão de alho, ele está fazendo um pão com salada. Pateadas com legumes. Bem. Ele vai fazer o salto de chão. Não vai fazer mais. Porque ele diz que o salto de chão é uma carne triturada. Uma carne que vai como conservante. Então ele como é um cara fitness. Ele não vai. Definitivamente não. Fazer igual um paulista. Que é amigo da Bia. Que trabalhava no banco. Fazer um churrasco lá na agência do banco. Chegava. Sabe como é que eu fiz a picanha esses dias? Fiz na panela de pressão. Falei. Não. Na panela de pressão. Ele fez a picanha na panela de pressão. Bota a picanha dentro da panela de pressão. É só essa ideia. Pô. Você estragou. Na panela de pressão. Eu não deixarei ele cometer a filtragem. Vai saber. Vai saber. Vai saber. Perdeu uma panela de pressão. Só para ver seu cozinho mais depressa. A mesma praça. Mesmo banco. A mesma flores. O mesmo jardim. Vamos pegar a música de Erezco. Fernandão é gaúcho raiz. Vocês não viram. Ah, eu vi na live. Aquele dia que eu fiz live lá. Que vocês entraram lá. Que você foi mostrar para ele. Que ele apareceu lá. E ele apareceu. Não. Que vergonha. Que vergonha. Eu não quero aparecer. Você é gaúcho raiz. E aí, tchê. Como é que está? Essas querências. Que tá bom. Tá mais ou menos. Tô desvergonhado. Menininho de apartamento. Daqui a pouco ele vai enxergar. Cadê ele? Cadê ele? Pra você defender. Tá batendo a gordura daqui. Que música? A música da praça é... Nossa, por isso. Com essas pedrinhas ali. Ele só é um menino que se me... Gaúcho raiz não tem timidez. Acha aqui. Gaúcho raiz não tem que ter vergonha. Mostra a cara, mostra o palco. Não, mata a cobra. Não, mata a cobra. Ai pai, para. Rei que irei. Não é lindo. Ai pai, pai. Está impactada. E papai está muito doente. Ela foi a vez doerisco. Agora. ¡Suscríbete! didn´t sin querer ¡Nos, sino con mother mosquitos ¡Sure, sin querer! ¡Oh, esposa musica! ¡A Private! de cueca de cueca a de cueca de cueca no estaba cubri, un problema porque no estaba nada y su padre dice eso dice su salario me me acuerdo de una vez que una tía me vio me vio saliendo de un baño me vio saliendo, estaba pelado cuando me vio saliendo de un baño cuando me vio me vio de frente me volvieron a preguntar noooos nunca vi que me vio pelado yo también me lembro de las palabras no rosa que grande la toalha que grande toalha e se pensar mal de mim o certo é se dizer se cria vergonha na sua cara se toma um documento se o chanel toxo chanel toxo mentira salve big wave salve eu vou contar a história da minha primeira vez então o eresco não sabe a primeira vez que eu fiquei pelado na frente de um crush um crush a primeira vez que eu fiquei pelado na frente de um crush como é que tá tirando a roupa dela definitivamente de camisa tirando a música de cueca é para ser povo tirar cueca também né eu cheguei tirei a cueca eu me lembro que ela olhou arregalado assim que os olhos olho me lembro até hoje o que ela falou ela olhou assim me falou bebe eu não esqueço até hoje as palavras histórias né histórias de infância histórias de infância histórias de infância saudades saudade daquela saudade saudades toda vez que eu pego um toda vez que eu pego um blusa de algodão lembro dela e saudades digo pescador digo pescador só um menino da roça normal nunca é pescador é conhece o nome da roça normal acho que o exame é pescador não é pescador não é pescador é conhece o nome da roça né es el Nelson Rubens yo aumento pero no invento es el Nelson Rubens es el Nelson Rubens yo aumento pero no invento el Nelson Rubens ah, entonces lo de enfiar la mano en ratavaca no era una analogia yo tengo que decir no vencer los que quieran creer cada uno abre su conclusión yo no digo nada cada uno abre su conclusión este reytracing es mejor que el de Miran el reflejo en el espejo es mejor que el de Miran mi reflexo en el espejo es mejor que el de Miran hoy es día de mal, hoy es día de tomar todas, llamar a jesús de genézio, llamar a urubu de mi loura, y vamos que vamos día de enfiar mano en otra laica, pero que yo ya jugué casi todos, solo con los dos, solo para jugar hay uno para jugar aquí, pero es con guía, si jugar con guía, una hora y media el guía del ratolite, si seguir guía, si seguir guía, en el comienzo yo pensaba que te llevaba, pero hoy en día no tengo más saco así, no tengo más saco, es una hora que se cansa, estoy jugando el tal de cromagun, con guía, el guía tiene una hora y poco, yo no estoy agotando más jugar con guía, día de llamar a sogra de gusto, no, eso ahí, eso ahí, yo voy a dejar para Fernández y para Karol, que ellos gustan, ya conseguí los 10 mil, ya, ya conseguí los 10 mil, ya, ya conseguí los 10 mil en unas 15 contas, ya, no 15 no, en varias contas, ya hice en unas minas y en unas otras que ya tenía, ya hice en varias, que ya tengo 5 escenas de madrugas y ahora veo que en un guía y no tengo saco así, no es no, fuera... no, no... no, antes, no... antigamente, si volvía.. desexo, si volvía... nada más fue el guía del malarque, ¿no? que o pessoal usó o Malark que o guía do Malark te da sona que ele estava falando con aquella voz melosa con aquella voz seduzente con aquella voz contínua con la voz de locutor que va te dando soninho con la voz melosa la galera do Projeto MRLAI es eso es eso hola galera do Projeto Malark hoje mais um guía 1000G hoje nós vamos jogar um joguinho que se chama Atalaika é da hora é gente boa todo mundo conhece ele pelo sujeito de falar marcou né é que nem o BRK e ai galera aqui quem fala é o Edu então você marca o jeito de falar ficou como uma assinatura dele na internet todo mundo sabe você não precisa nem falar muita coisa você só fala galera do Projeto então a pessoa já sabe que é o Malark tem que criar uma assinatura dele beleza irmão assinatura dele bs todo mundo é marcada na internet por alguma coisa tem o Malark também o Brköseg y y y y y y y y tenemos que popularizar el belez hermano vamos a polarizar el belez hermano el belez hermano feliz hermano feliz hermano y ¡Beliz, hermano! ¡Beliz, hermano! ¡Beliz, hermano! Quería que el hombre de Beleza Irmón volviera a una hora para hacer una live con él. Estaba aquí con él. Estaba aquí yo y el Beleza Irmón. No iba a llamarlo por el nombre, iba a llamarlo de Beleza Irmón. Obvio. Só quería hacer una live con el Beleza Irmón. Jogando Minecraft. Claro que voy a hacer. Achei que era tú, quizás un día aparecería. No iba a llamarlo. Se rola, ya es que viene. Ya va a la pizza de Ríkón. Comer una pizza por conta de Ríkón. No sapato que bebe. Vamos hacer un de frasquín. Vamos hacer un de frasquín. Vamos hacer un de frasquín. Yo quería que el Rík... Fica... No sabía que es el Ríkón. Es que es muy malo. Es tan malo y todo lo haría. Es que es muy malo. No sabía que sí. Lo veo muy a que apareció, Beleza Irmón. No me acuerdo. Si aparecieron, no sabía. No sabía. Acho que no me acuerdo. Tienes que encontrar esta live con Minecraft. Yo pensaba que este tipo de pila era exagerativo. Hasta o escuchar el cara de verdad. No, 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 no. No, 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 no capitalizó en la cabeza de parazín es una pereza 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 si es una pereza es una pereza es una pereza no es una pereza entonces porque él fue más famoso por causa de eso obvio que fue más famoso fue más famoso por causa de eso y e y 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 la vuelta para la pila para que precisar de vio nem sei que ele só sei que não é óbvio né e eu sou bloco ele nem viu que ele gosta famoso foda-sega que é formado para esse cheiro mas enfim é importante exatamente já já e a não coisa de bolichas na corrida de boliche é chato para cacete ainda com chuva tem uma que é com chuva ainda horrível é do boliche pelo amor de Deus e eu gosto aquela de ultrapassar os carrinhos que você tem que ultrapassar vários carros sabe aquela é da hora ultrapassar vários carrinhos mas esses carros são menos potentes eles tem que passar 50 carros ultrapassar em duas voltas passar 50 agora agora é essa do boliche e é chato para cacete oi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la dominaria un cardápio diverso de dominio de la velocidad y el vehículo, que es un jeito educado de decir que usted hará de hacer de todo, ninguna corrida será igual a la otra, esta es la parte divertida. Cierto. Hay unas cosas diferentes. Ah, la Fórmula 70. Quiero hacer la Fórmula 70. Los proyectistas y los ingenieros hicieron la mágica de ellos gracias al barato motor. Voy a hacer una cosa, voy a poner un ventilador para mí que estoy suando y voy a poner un congelador para mí. Voy a tomar. Ya voy. Voy a poner un ventilador para mí que estoy suando y voy a poner un óptimo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Corté. Está pegando barulho do ventilador no microfone ou não? Dá esse feedback para mim. Vamos ligar o ventilador. Está todo suado. Suas orelhas, braços, bundas e pés. Tudo fica suado. Beleza, irmã. Beleza, irmã. Olha os carrinhos dos anos 70. E aí, irmã. E aí, irmã. Tudo bem, irmã. E aí, 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 irmã. Y yo quiero contar una historia rápida para ustedes. Estaba en la aula de cálculo, y la profesora reclamó, ¿no? A profesora dijo, ah, yo estoy nervioso cuando ustedes no hablan con Ixia, yo veo solo los nombres de ustedes, no abro el webcam, no hablo con el micrófono conmigo, yo estoy chateado, nervoso, parece que no estoy en la aula para nadie, casi lloró en la aula, en el final de la aula, entonces durante la semana, la semana que viene, vamos a combinar de que todo el mundo abrió el webcam, para todo el mundo conversar por voz también en vez de chat, conversar por voz, el webcam, llegó la otra semana en la aula de cálculo no hablo el webcam, una media dúzio solo, todo el mundo dijo que iba a llamar, una media de los, yo y más ogun salgón, y ella preguntó, y cuando me vio el webcam, yo dijo el webcam de todo el mundo, ella dijo, que genial el webcam, el webcam, el webcam, la y ella miró la mi, y la mi estaba exactamente así como hasta ahora, que es el micrófono en la frente, yo le pongo el micrófono en la frente, para hablar, ya que nosotros íbamos hablando, yo le pongo el micrófono en la frente y le pongo el micrófono en la frente y le pongo el micrófono en la frente y la llamar, ella me preguntó, que yo le pongo el videojuegues, le pongo el videojuegues, juegos de ti, juegos de ti, juegos de ti, juegos de ti, juegos de ti... ella preguntó, alguien assiste você? ella me preguntó, que tiene unos 3 o 9 que me assiste, que son asignantes del canal que contribuyen con dinero todo mês, la profesora, la profesora me preguntó, que tiene alguien que assiste pero hay unos tres o nueve, que me hace eso, son asinantes del canal, yo dije que son subs del canal, yo dije que los subs son aquellos que pagan la mensalidad y un dinero reverte para mi, y paga, que genial, y cuál es el link que se transmite, que hora que se hace eso, está aquí el link, mandé el link para ella, una hora voy a aparecer en la live para conversar, y dije que puede aparecer, será bien bien, una hora aparece, voy a aparecer en la profesora y ver lo que me dice, me dará zero, yo duvido que ella va aparecer, ella va a aparecer y ver lo que me dice, me dará zero, ella va a llegar aquí, Diego, ¿todo bien?, voy a decir, bien profesor, bien profesor, bien profesor, ella llegando y envía la audiencia, te envía el clic de la edad, ella va a hacer que la persona, que vaya alcalde, y ella va a meter al peino, entonces va a ir a la Reitoria, se ella te va a ver la paha, se ella se va a ver la radio, ¡pau en el cu de la Reitor! si ella te va a ver la paha, ¡pau en el cu de la Reitor! no tenso, se ella le va a ver la rita, ¡pau en el cu de la Reitor! Ainda bien que su nombre no es Rita, imagina si su nombre era Rita, si ella llegase y tocase Rita desgramada en la hora, imagina. ¡Nossa! Ella llega ahí, mi alumna, ¿cómo está? ¡Oh Rita, volta desgramada! ¡Volta que perdura la faca! ¿Cuál era el nombre de ella? Rosemary. Rosemary, Rosemary, Rosemary. Licencia poética, licencia poética. Licencia poética. ¡Oh Rita, volta desgramada! ¡Volta que perdura la faca! ¡Oh Rita, no me dejo! ¡Volta que retiro la queja! ¡Oh Rita, tengo vontade de escutar ahora! ¡Tengo vontade de escutar ahora! ¡Sua ausencia está doendo más que su traición! ¡Exatamente! No, voy a botar aquí ahora. Voy a botar aquí. Voy a botar aquí, voy a botar. Voy a botar aquí ahora. Voy a botar aquí ahora. Voy a botar aquí ahora. No, va a botar aquí ahora. Voy a botar aquí. Voy a botar aquí ahora. ¡Oh,den стро Thank you so Voy a botar aquí ahora. 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 Eso es como vos pases. Y logar que ya está diciendo. Y cosa es lo que le haga. żuera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.